Música Entre los proyectos que lidera Plan Internacional Nicaragua está el proyecto Soluciones Sostenibles que trabaja con tres estrategias en cinco departamentos del país con la finalidad de empoderar económicamente a las niñas y mujeres Entonces trabajamos educación social financiera, educación técnica vocacional y emprendimiento económico En educación técnica vocacional es donde nos encontramos ahora con Holcim porque en Madrid la actividad que desarrollamos juntos fue que venimos apoyando a un grupo de adolescentes y jóvenes hombres y mujeres, en este caso que están en una carrera que se llama Maestro de Obras para Construcción de Obras Verticales Entonces esa carrera suena como si es exclusiva de hombres pero ahí es donde nosotros entramos que tiene que ver con sensibilizar a las instituciones públicas en este caso esta es una carrera promovida por Inatec Entonces venimos, hablamos con ellos para plantearles que nosotros nos interesa mucho también facilitar oportunidades para que mujeres jóvenes se incorporen en esa carrera El tema de igualdad de género es un desafío en el país según Argentina Espinosa pero esta institución enfoca sus esfuerzos en cambiar este problema social Una muestra de ello es la carrera técnica Maestro de Obras que están impartiendo a 17 mujeres de la ciudad de Somoto departamento de matriz en cuyo proyecto Holcín Nicaragua está apoyando ¿Con Holcín qué hicimos? Bueno ellos trabajan cemento, su negocio es el cemento Ahí vimos la oportunidad, ellos dijeron nos interesa que se capaciten en el buen uso del cemento podemos hacerlo y le dijimos claro que si ustedes pueden venir Se coordinó una sesión, ellos pasaron todo un día ya con sus técnicos facilitando capacitación al grupo fue un grupo mucho más amplio porque el plantarcelo de Inatec dijo podemos incluir a todos y toda la carrera participó, participaron 65 personas entre ellas nuestras 17 chavalas y los chavalos también Entonces sí impresionó ver cómo las chavalas se fajan de tú a tú y mira cómo es tanta la desigualdad que no debería llamar tanto la atención pero llama tanto la atención precisamente porque la desigualdad prevalece y lo que vamos haciendo es mostrando que las mujeres también podemos Y nosotros en Alianza con Plan les dimos capacitación que tenía que ver con el mejoramiento del uso del cemento, del bloque y ellas tenían el componente también de que están bien empoderadas de saber que tienen un gran reto no solo es que aprendan sino que además van a tener que entrar en la sociedad conseguir trabajo y decir mira yo soy también capaz como el hombre de trabajar como maestro de obra y sí están ya en ese proceso, o sea vos la mirás ya están trabajando y ya te dicen la gente a la que yo le digo mira yo soy maestro de obra yo puedo cargar un bloque, hacer mezcla de cemento que ya lo puedo hacer, no es solo de hombre y están saliéndose de ese estereotipo Cuando una mujer tiene autonomía económica es más independiente y tiene menos probabilidades de sufrir violencia de género por ello en el proyecto Soluciones Sostenibles se trabaja el empoderamiento económico porque en la medida que las chavalas tienen un plan de vida en la medida que ellas se empoderan personalmente y aprenden a tomar sus propias decisiones aprenden a definir su horizonte o sea formulan una visión, formulan una misión en su vida formulan su plan de vida y eso hace que abracen, que quieran realmente estudiar una carrera o que quieran ser emprendedoras Fue una experiencia bien gratificante para todo el equipo de nosotros porque dado que trabajas en el sector de la construcción al ver estas mujeres que te dicen mira yo soy capaz, yo me siento capaz no me importa si me tengo que cargar una bolsa de cemento de 100 libras de 42 kilos y medio que es la nuestra porque van a hacer un trabajo entonces que están bien, han tomado su papel de que saben, de que tienen que romper barreras de que tienen que enseñarle a la gente que ellas también lo pueden hacer y cuando vos hablas con ellas, aún las jóvenes ya te lo dicen, ella es una muchacha de 19 años que nos contó cuando yo le dije a mi familia que iba a ser maestro de obra nos dijeron pero eso si eso es de hombre y ella le dijo no, yo también lo puedo hacer y ya está trabajando entonces eso es gratificante para nosotros verlo Plan Internacional Nicaragua motiva el sector público y privado a que formen parte de proyectos o campañas sociales de empoderamiento femenino Desde la campaña esta Niñas con Igualdad estamos llamando la atención sobre el rol que tiene todo el mundo en la igualdad y aquí entran medios de comunicación por ejemplo porque hacemos mucho el esfuerzo de ustedes líderes tanto del sector privado como del sector público sectores incluso religiosos todo el mundo tiene mucho que hacer para que realmente las niñas y las mujeres jóvenes tengan acceso a espacios donde se puedan sentir iguales o sea, necesitamos que la academia se abra realmente a esto las chavalas lo están diciendo porque realmente la igualdad es una demanda justa Creemos que entre más mujeres tengan este componente de saber diferenciar esas pequeñas actitudes de violencia de género que ocurren en el día a día no solo pensar en la violencia como cuando es algo físico o que ya llegamos a un insulto sino hay comportamientos en la sociedad que son aceptados que también son violencia de género y que eso está deteniendo el avance de algunas mujeres en algunos sectores laborales en educación, en los roles que se juegan en la sociedad entonces nosotros como empresa tenemos cierta responsabilidad con hacer una sociedad mejor con tener este impacto positivo en la comunidad y empoderar a las niñas y a las mujeres conseguir la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres es el objetivo 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible pero más allá de la lógica acabar con todos los tipos de violencia de género tiene que ser la norma afirman especialistas en este tema Margin Pozo, Voz TV